Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo episodio de la serie Camisetas Negras y Doradas. Hacía ya tiempo que no hacíamos esta sección, así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ponme en comentarios qué más equipos quieres ver. Tengo una gran lista gracias a vosotros que me las estáis pasando y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Y comenzamos con un clásico de esta sección que es Cafetaleros. Cafeteleros, siempre lo digo mal, siempre decía cafeteros, lo decía fatal de chapas, ahora ya lo digo bien. Así que bueno, poco a poco vamos mejorando. En este caso sí que vemos una camiseta que ha hecho silver, que sobre todo destaca en negro, pero sí que en pretinas, en cuello, en la... bueno iba a decir sí, en la publicidad por así decirlo, en la marca, en el escudo, encontramos el dorado y vemos ese contraste que tanto, tanto nos gusta. Al final ya sabéis que el negro y el dorado son dos colores que quedan muy, muy bien juntos y más en esta camiseta, porque es verdad que he intentado buscar un poco la explicación de ese patrón tan bonito que tiene, pero no he encontrado nada, así que si lo sabéis, por favor, dejádmelo en los comentarios. Yo lo que puedo observar son como rombos cuadrados, girados un poco, ¿no? Diferentes tamaños que van conformando toda la parte frontal, eso sí, no lo encontramos en las mangas. En cualquier caso queda una camiseta muy, muy, muy bonita, que yo, pues la verdad, si siguiese un poquito el equipo, si conociese a algún jugador o tuviese alguna relación con el equipo, pues me compraría, porque creo que está muy bien. Y como siempre, con esa combinación negro y dorado, aunque se vea un poquito el dorado, creo que es un camisetón y yo creo que de todas las que vamos a ver hoy, a mí es de las que más me gusta. Vamos ahora con Cusco, que creo que se estrena en esta sección, pese a que sí que tiene varias camisetas negras y doradas, yo creo que en un top de las mejores camisetas de Perú ya le traje, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver esta, que sí es que es verdad que de nuevo llama la atención por el negro que tiene, con ese patrón de Machu Picchu justo en la parte de abajo, en blanco que queda brutal, pero luego también encontramos el dorado, pues lo que viene siendo en las mangas, también en la publicidad, en la marca deportiva, en el propio escudo, así que bueno. Bueno, de nuevo, otra camiseta que mola bastante porque tiene ese concepto, como digo, de esa inspiración en el monte Machu Picchu, que creo que queda muy muy bien y es verdad que bueno, no destaca tanto como la de Cafeteleros, pero desde mi punto de vista también es otra camiseta muy a tener en cuenta. Es un equipo que como digo, creo que en varias de sus camisetas vista en negro y dorado, así que si yo veo mucho apoyo, si veo muchos likes, muchas suscripciones, traemos por aquí alguna que otra camiseta suya. Continuamos ahora sí con la que yo creo que es la mejor camiseta de las que vamos a ver hoy, por lo menos a mí la que más me gusta, de hecho creo que la metí en las mejores camisetas de algún mes, no sé si era marzo o por ahí, en el caso que vemos la tercera camiseta de Kosovo que ha hecho 14 y creo que queda brutal, eso sí, de nuevo muchísimo negro, vemos por aquí unas líneas como la parte de abajo en dorado que salen, la publicidad, también el escudo monocromático, las mangas también tienen detallitos en dorado, no tiene publicidad, cosa que hace que no destaque tanto el dorado, pero el negro, que ya sabéis que es mi color favorito, pues queda muy bien y luego para que no se quede sosa, para que no se quede aburrida, tiene también como una simbología de la siura, que es como un laberinto que representa un poco los orígenes del pueblo kosovar, antiguamente pues existía ese laberinto circular, por lo que he podido leer, no sé hasta qué punto es cierto o es mitología, en cualquier caso queda bien en la camiseta y además representa el origen de esta selección, que como digo, al ser una selección pues no tiene publicidad, pero queda muy muy bien, no recuerdo si el número va al medio de la camiseta y va en dorado, tendría que revisarlo, es que no sé si han llegado a utilizar esta camiseta, en cualquier caso a mí me flipa, y no descarto comprarme ninguna de las tres de Kosovo, las otras dos no son negras y doradas, pero quedan muy bien, son muy bonitas, y desde luego, bueno, tenía que ir con las SESI en esta sección. Continuamos ahora con el Maccabi de Tel Aviv, una camiseta que me ha sorprendido bastante, viendo evidentemente camisetas negras y doradas, el negro es el color principal de la camiseta, y el dorado sí que lo encontramos en distintos sitios, por ejemplo en el cuello está muy bien, también en las pretinas, en el fila, no recordaba que fila sigues haciendo camisetas, cosa que me gusta, en el propio escudo del Maccabi, y luego en la publicidad, que yo creo que es la mejor publicidad con ese pingüino de todas las que vamos a ver hoy, con ese pingüino que yo creo que es la mejor publicidad de todas las que vamos a ver hoy, además la camiseta tiene como un patrón a cuadrados, que a mí no me gusta mucho, y esos cuadrados, algunos de ellos están compuestos por líneas diagonales muy finitas, como un poquito espacio entre ellas, no me se le gusta mucho, no me se le gusta, usa distintos tonos de negro, también casi gris, no me se le gusta, pero bueno, ojo, me quedo con que estamos trayendo un equipo al que viste fila, que siempre está bien, y una camiseta negra y dorada que queda muy bien, sobre todo, como digo, con esa publicidad. Vamos ahora con el MK Dons, una camiseta un poquito más sencillita, que ha hecho R.A., también R.A., es otra marca, o R.A., disculpad, que antes yo sí que tenía alguna camiseta del Alcorcón, pero no suele vestir a muchos equipos por aquí, por España, y vemos de nuevo una camiseta negra, como digo, un poco más simple. Es verdad que yo creo que si nos fijamos, tiene como una especie de patrón de ondas, o se parece en la foto, habría que ver luego la camiseta, y luego, bueno, pues sí que el cuello está bien aprovechado, un cuello que está bien, las pretinas, evidentemente la marca deportiva R.A., el escudito, y el Suzuki, la publicidad que viste, que es bastante grande, llama bastante la atención, parece que hay como distintos tonos de dorado, yo eso entiendo que será por la foto, ¿no?, a la hora de hacer el, no sé, supongo que en Photoshop lo montarán, pues no ha quedado del todo bien, pero luego, supongo que en persona, pues sí que se verá mejor, y sí que se verá que todos tienen el mismo tono de dorado. Una camiseta, como digo, bastante básica, y que pase un poquito desapercibida. Vamos ahora con un equipo turco, que de vez en cuando se cuela por aquí, y este es el Ankaraguru, o Ankaragurku, si me equivoco, disculpadme, pero es muy complicado. Esta camiseta yo creo que es la más sencillita de las que vamos a ver en todo este vídeo. Una camiseta entera en negro, no hay dorado, ni en pretinas, ni en cuello, únicamente lo hay en el Nike, en el escudo y en la publicidad. Y luego, además, también vemos un patrón de líneas diagonales, o sea, como distintos tonos, que esto ya lo ha hecho Nike, por ejemplo, en el Sevilla, y ahora no recuerdo en qué otro equipo lo había hecho, pero creo que lo ha hecho en otro equipo así conocido, en cualquier caso, bueno, pues una camiseta sencillita, con solo la marca deportiva, el escudo y la publicidad en dorado, pero bueno, ahora sí, había que tener aquí a un equipo turco. Continuamos con el Othalam Athletic, o Oldham Athletic, no sé cómo pronunciáis vosotros la H en inglés, porque alguna gente la pronuncia como una J, otros como muda, hay gente que dice West Ham, hay gente que dice West Ham, bueno, como queráis, vamos a llamarlo Otham, mismamente, y ya está, Oldham, es que me da igual, me da igual, de caso, camiseta negra y dorada, mola un montón porque el búho es un animal que me encanta, y queda muy bien representado aquí. Además, es que este escudo, este equipo, siempre me tocaba en el FIFA, porque yo era muy fan de abrir sobres de bronce, para luego venderlo más caro, tradear y tal, el caso es que yo, este escudo lo tenía mil veces repetido, lógicamente, y ojo, porque tenemos ahora Hummel, o sea, hemos traído RA, Nike, Fila, ahora Hummel, hemos traído prácticamente todas las marcas que existen, creo que nos falta de ida, a ver si luego lo podemos meter, y bueno, una camiseta bastante normalita, con la pobre publicidad de Oldham, y el escudo que queda muy bien, como digo, y luego ya pues, sigue algún detallito por ahí en dorado, pero se quedó en una camiseta un pelín sosa, pero bueno, ahora sí, con ese escudo, se lo pasamos todo. Cerramos con el Piacenza italiano de la serie C, creo que es, ojo, no es Adidas, es Macron, pero es que he revisado todas las camisetas, y entre 14, que no las solemos ver, Silver, diferentes marcas, no me he repetido ninguna, o sea, al final hemos metido distintas, y aún así nos han faltado otras, como Puma, como Adidas, o sea, que interesante, y Umbro también, me ha gustado este top, me ha gustado este top, y lo cerramos con el Piacenza, y con esta camiseta de Macron, que creo que está bastante bien, ese negro característico, bastante fuerte, y el cuello, el cuello mola un montón, porque tiene varios detalles en dorado, esas líneas quedan muy muy bien, y luego pues lo de siempre, al final, sí, lo de siempre, marca deportiva, el escudito, la publicidad, no trae en este caso ningún patrón a la camiseta, se queda un pelín simple, pero es que con ese nombre, italiano, muy muy italiano, ese escudito también está muy bien, ese cuello, para mí Macron es de mis marcas favoritas, pues esta camiseta también está muy muy bien, para cerrar este vídeo. Ay, casi se me olvida, ponme comentarios cuál es tu camiseta favorita, yo sin duda, me quedo con la de Kosovo. Y hasta aquí este vídeo, si te ha gustado, es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí, aquí te voy a dejar el último episodio a esta serie, puedes seguirme en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!